Gracias por continuar con nosotros. Ya están en el estudio María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y le acompaña Rodolfo Domínguez, asesor jurídico. ¿Cómo estás? Rodolfo, gracias. Bueno, ustedes vienen en una coyuntura de análisis, de hacer, digo yo, quizás un corte de caja de los tres años que tenemos con un tipo penal del feminicidio que se fue modificando, se fue adaptando en varios estados, Guanajuato fue uno de ellos, de 2014 a 2017. Son tres años de estar observando no solamente cómo se adaptó el tipo penal, había muchos huecos, había muchas omisiones dentro de las legislaturas de los estados, incluso mismo en la legislatura federal, se hicieron adecuaciones, pero además nos enfrentamos al reto de la aplicación de ese tipo penal, de que las procuradurías realizaran procesos científicos, objetivos, que desafortunadamente han estado muy contaminados en nuestro país. Entonces, Luz, te agradecería muchísimo que nos aterrizaras esta idea de la conferencia que van a brindar hoy por la tarde sobre estos tres años, 2014 a 2017, el tipo penal del feminicidio. Sí, mira, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que somos una red de defensoras de derechos humanos, hemos estado analizando cómo la misma problemática de estos asesinatos cometidos por la discriminación contra las mujeres. No estamos hablando de cualquier homicidio, sino estos son asesinatos donde se puede uno ver cómo está la hazaña en el sentido del abuso, de dominación, de poder que se ejecuta, que se impone a la gente... Esos crímenes de odio. Sí, esos crímenes de odio. Y que nosotras lo que hemos hecho es tener hallazgos que nos permiten entender qué ha venido pasado. Primero, entender qué es el feminicidio. Entonces, se creó una figura donde hablamos que son estas privaciones de la vida, asesinatos cometidos contra mujeres, donde pueden incurrir algunas de las siguientes circunstancias. Que haya signos de violencia sexual o que la mujer haya vivido estado incomunicada, que la mujer haya tenido un contexto antecedente de violencia familiar, que las mujeres hayan sido arrojadas, depositadas. Sobre todo este término fue hecho por todo este contexto de las mujeres que son asesinadas por estructuras criminales. Y que esto se ha confundido y se ha hecho utilizado para decir las mujeres están implicadas y eso lo tendría que probar la autoridad. No quita el feminicidio y esto ahorita lo puedes poner. Entonces, lo que intentamos es analizar cómo en 19 estados del país, o sea, todo el país hoy tiene tipificado el delito del feminicidio en el código penal. Es un primer logo. Ahora, solo 19 entidades federativas donde no entra Guanajuato tienen un tipo penal objetivo. Entonces, eso es importante. significa que la autoridad no tendría pretextos para acreditar en las razones de género donde estamos detectando esta discriminación que asesinan a las mujeres. Tres entidades donde está Guanajuato se han hecho dos reformas del tipo penal desde el 2012-13 para poderlo adecuar, porque hemos dicho el tipo penal que es el modelo, es el tipo penal federal, que tiene los elementos objetivos para poder acreditar. ¿Qué pasa? Que a veces las legislaciones metieron elementos subjetivos o que hacen difícil su acreditación. Un ejemplo es que estamos hablando ya de un feminicidio, ya no tienes por qué meter que es un homicidio de una mujer. Estás hablando de privación de la vida y se activa. Eso sí se confunde cuando la autoridad... Otro elemento que no ha ayudado es que muchas de las características de estos asesinatos tienen que ver con la violencia sexual. Y como quedó redactada esta circunstancia, dice que son actos violentos. Hablar de violencia sexual tiene que ser violento. Yo me pregunto qué entienden por violento. Si en sí mismo que te violen y te maten, ya que más... Y es violencia, ¿qué elemento? Pues la autoridad tiene que ver que a lo mejor te cercenen los senos. Porque entonces buscan otros elementos que generan mayor confusión en el tipo penal. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer en este informe es analizar cuáles son los obstáculos para acreditar las razones de género. ¿Por qué si ya está tipificado en todo el país no podemos acreditar el delito? Es falso que cuando digamos, por ejemplo, ahorita en Guanajuato, este año se han asesinado en ocho meses 200 mujeres, de las cuales solo 16 fueron iniciando como feminicidio. Pero lo que nos llama la atención es que solo están incurriendo la circunstancia cuarta del tipo penal, que tiene que ver con la violencia cometida por la relación de pareja. Y me preocupa porque el contexto criminal que tiene Guanajuato no puede ser que no se estén investigando los asesinatos de mujeres vinculados a estructuras criminales. Y cuando hablo de estructuras criminales, que es lo que el informe visibiliza. O sea, no lo decimos nosotros, lo hacen Secretaría de Gobernación a través del mecanismo de alerta de género donde dice los estados están teniendo contextos criminales donde las mujeres son quemadas, son torturadas y el estado no las está investigando como feminicidio. Y en eso tendría que estar Guanajuato. Porque si me preguntaras con el... Es decir, Guanajuato ha incrementado del 2014 al día de hoy más del 150% de los asesinatos. Con eso se tendría que decretar una alerta de género para que se abran los expedientes y se revisen por qué no se están investigando como feminicidio, toda muerte violenta de entrada tiene que investigarse como feminicidio. Y te doy otro dato más. Solamente para... Nos preocupa que no toda muerte violenta se inicia investigando como feminicidio y es un mandato, un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del caso Mariana Limas. Y me preocupa porque solamente este año 19 suicidios en León. Sí. Y entonces yo te llamo la atención porque es alto. Tú dices, ¿cómo 19 suicidios? ¿Qué está a la par de los homicidios de mujeres? A mí eso ya se me hace grave. Yo estaría investigando si realmente son suicidios o estamos ante feminicidios y que se encubren como suicidios por malas investigaciones. Lo que mencionas es importante porque ya es un agravante el hecho de que se tiene un tipo penal, se tiene una cuadratura que se vino trabajando, bien lo mencionas, son dos reformas. Yo agregaría algo más. Son dos reformas más el trabajo político que hizo el gobierno de Guanajuato para no recibir la alerta de género, para no aceptarla. Un trabajo, reitero, político en ese término porque finalmente se cabildió en la Secretaría de Gobernación para que no se emitiera y entonces a cambio de esto fueron 13 recomendaciones concretas para establecer protocolos, para establecer procedimientos que se supondría estarían activos y estarían cumpliéndose en este nuevo contexto. El problema, Rodolfo, también tiene que ver con el tipo de aplicación que hace la Procuraduría. Lo hemos estado observando. A veces no se cumplen esos procedimientos y esos protocolos, no solamente en feminicidios, sino en muchos delitos, pero en este en particular hay un agravante, porque estamos hablando de un tipo penal que es prácticamente novedoso, se acaba de instaurar. Mira, yo lo que te diría es, más bien el tipo penal es un tipo que reconoce una expresión de violencia tremendamente grave, la expresión más grave de violencia de género en contra de las mujeres, es el feminicidio. Lo que más bien miramos es que hay una ruta de impunidad en la forma en que está actuando la Procuración de Justicia. No solo en el Estado, también la hemos detectado en otros Estados. Esta ruta de impunidad que tiene elementos muy concretos que son los que están impidiendo el acceso a la justicia en muchos de los casos. Por ejemplo, ¿qué hemos documentado? Vemos de inicio esta resistencia a investigar de inicio los feminicidios, digamos, las muertes violentas de mujeres como feminicidios. Es decir, hay una gran cantidad de casos que de inicio se van a descartar como probables feminicidios. En el caso de Guanajuato que hemos detectado, muchos casos vinculados con el crimen organizado de inicio se están descartando como feminicidios y se están planteando como ejecuciones o como crímenes relacionados a la delincuencia organizada. Y eso invisibiliza muchas de las expresiones de violencia en contra de las mujeres que tienen que ver con el feminicidio. Casos, por ejemplo, de mujeres que son forzadas a el tráfico de drogas, mujeres que son explotadas sexualmente, mujeres que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y que la consecuencia final va a ser su asesinato, su feminicidio, pero no van a ser considerados como tales de inicio por las autoridades. Eso es un elemento muy particular que se está detectando. Otros elementos tienen que ser en la forma en que se están investigando estos casos. Por ejemplo, en el lugar del hallazgo, en el lugar de los hechos, las primeras autoridades respondientes o las autoridades periciales o ministeriales están actuando de forma negligente o omisa y eso implica la pérdida de material probatorio, eso implica que no se resguardan adecuadamente los lugares de hallazgo y hay pérdida de indicios importantes, fundamentales para una investigación y que ponen en entredicho las investigaciones y en muchos casos evitan que se pueda llegar a la justicia. Dicen terriblemente resultados. Sí, claro, se pierde material probatorio sobre todo. Así es. Más aún, muchos de los peritajes que se realizan para la investigación que resultarían fundamentales, por ejemplo, necropsias, dictámenes médicoforenses, criminalísticos, se realizan mal, se realizan por personas que no tienen ni sensibilización ni formación en materia de género y tienen como consecuencia pues también dictámenes mal realizados con conclusiones que no surgen de una metodología adecuada de investigación y también pervierten, digamos, las investigaciones e impiden llegar a la justicia. A eso sumamos el trato que se les da a las víctimas. Muchas veces las víctimas son estigmatizadas, muchas veces son culpabilizadas de su muerte y por ejemplo a los familiares de víctimas que buscan contribuir en la investigación muchas veces se les limita su participación en las investigaciones, no les dan acceso a los expedientes, les condicionan el acceso a las copias, hay mucha limitación para acceso a copias de expedientes y eso implica que las familias no van a poder tener toda la información necesaria para poder coadyuvar adecuadamente en las investigaciones. Entonces son elementos críticos que hemos detectado que condicionan las investigaciones. A esto súmale, por ejemplo, el papel muchas veces de los poderes judiciales, donde hay sentencias como parte también de esta ruta de impunidad, que lejos de acercar la justicia a los casos, justifican a los agresores, invisibilizan la violencia, tienen criterios sin perspectiva de género que terminan también alejando la justicia de los casos. ¿Los nuevos sistemas, el nuevo sistema penal, sí ha paleado al menos en este sentido? Me parece que el nuevo sistema ha generado mayores retos y no ha habido una capacidad para enfrentarlos de forma adecuada. Básicamente, por ejemplo, primero los respondientes, donde hay participación, por ejemplo, de policías, que son las primeras instancias en llegar al lugar de los hechos y como no saben qué hacer, actúan mal, pierden material probatorio que condicionan un caso. Otro elemento fundamental es la prueba científica. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio se basa sobre todo en la prueba científica, pero como vemos, uno de los principales obstáculos es que no hay esa cientificidad en la realización de los peritajes. No se realizan a partir de metodologías adecuadas, no hay planes de investigación claros y eso termina complejizando los casos que van a ser llevados a un juicio oral, por ejemplo. El proceso viene viciado y compromete terriblemente la resolución judicial. Exacto. Y además repetimos viejas mañas, digamos, del anterior sistema, que en el nuevo sistema lo que generan es impunidad. Entonces sí tenemos una situación muy grave de impunidad que se ha complejizado con el nuevo sistema. Así es. Bueno, vuelvo al caso de Guanajuato. Luz, se ha presumido constantemente la cantidad de resultados que se tiene en los delitos que sí se tipifican como feminicidio. Es decir, el nivel de impunidad se ha reducido en los que sí están tipificados como tal. Pero, ¿ustedes cómo han observado finalmente en esta desagregación de los hechos? Es decir, el reducir finalmente los casos como feminicidio que dices, mencionas, son 19, pero tenemos un universo acá que no está tipificándose como tal. Ahí es donde se concentra la impunidad. Sí, a mí me preocupa que se diga que ya se redujo la impunidad. Porque lo que se está haciendo es invisibilizando. O sea, el que tú digas, solo tuve 16 y los que investigaste de 200, solo 16, iniciaste una investigación como feminicidio, porque todos tienen que ver con la violencia del primer círculo, de un conocido cercano. Pero los que son, que tienen que ver con unas estructuras o grupos, pequeños, grandes, delictivos, o en fin, la autoría ya no los investiga. Entonces, eso es falso. Yo te quiero decir que cuando no se quiso decretar la alerta es porque el informe que se hace no entró a fondo. Era la primera informe que hace el gobierno de Peña Nieto para una alerta de género. Y se quitaron muchas recomendaciones. Y ahí es a donde se rasuraron recomendaciones que no entraron porque ya se estaban dando hallazgos de una hazaña y brutalidad más allá de la violencia doméstica. Estoy hablando que esto es 2000, desde el 2012, 14, hasta el 2014, cuando se acepta la solicitud de la alerta de género. Y se hace una serie de recomendaciones que no profundizaron. Por eso no es gratuito que hoy tengan un incremento potencial. Hay quien dicen que fue del 200% de los asesinatos. Y a mí me preocupa porque si tú revisas, dices, es una situación de impunidad, esta ruta de impunidad, donde es lo que está agraviando el país. O sea, el 30% de los asesinatos se cometen en el ámbito doméstico, pero el 70% estamos hablando de un contexto de violencia generalizado cometido por diversos actores. ¿Y qué ha hecho el Estado? No ha investigado. Y quiere decir que esto cómo va a disminuir si no estás entendiendo cuáles son los patrones que están llevando a que las mujeres sean asesinadas. Entonces no vas a tener una política de prevención del delito. Porque al final lo estás reduciendo. Y el otro lo que haces es estigmatizarlo, decirle a la población, ¿sabes que esa joven que desapareció y la asesinaron? Era porque estaba implicada. Otro problema que tiene grave es que crearon un protocolo que de inicio habla de debida diligencia y perspectiva de género. No están claras las actuaciones para que tengan perspectiva de género. Es decir, no solamente basta hablar de necroxias, las necroxias y las peritajes en criminalística deben tener perspectiva de género para poder describir las lesiones que te piden. Porque te hablan de lesiones infamantes. Y si tú no tienes peritos que solamente dicen causa de muerte por asfixia y no desarrollan que la mujer tiene una serie de lesiones que pudieron llevarla antes y después de su asesinato, todo eso es muy importante. Tienen que hacer, de hecho, esfuerzos adicionales que la autoridad no ha querido hacer. Entonces lo que a mí me preocupa es que, de repente, si bien la autoridad ha avanzado en el tema de la violencia doméstica, no sé hasta dónde, yo tengo mis dudas, tenemos todo un universo donde Guanajuato es un estado que para mí me preocupa por el contexto criminal, que lo estamos viviendo en Jalisco, que lo estamos viviendo en Colima, estamos viviendo en el Bajío, y que no es invisibilizando como un estado va a arreglar un problema que es la violencia contra las mujeres. Entonces, tienen muchos retos y me parece que el quererlos invisibilizar hoy, yo te diría, es urgente que se decrete una alerta de género y que abramos expedientes. Es una alerta para revisar expedientes y analizar por qué ha incrementado los asesinatos, qué actores son los que están cometiendo los delitos y por qué las carpetas seguro de investigación están realmente en inacción total. Y esto es el campo de lo que ha hecho la impunidad de este país y lo que está llevando a que siete mujeres sean asesinadas diarias en el país. Y yo te diría que este año estamos hablando de nueve mujeres diarias asesinadas porque todos los casos de niñas desaparecidas que ya está reconocido en el país, estamos encontrando muchas de ellas que han sido asesinadas. Así es. Digo, implica un gran reto. Creo que es la parte importante en una coyuntura de cambio de gobierno que se tenga. Yo creo que un ingrediente principal que yo diría es la voluntad política. La voluntad política para sentarse con las organizaciones, la voluntad política para entender que los tipos penales tienden que irse ajustando a medida de que los delitos van modificándose y van extendiendo precisamente estas variantes. Y el caso de la delincuencia organizada agrega estos elementos nuevos. ¿Han visto ustedes áreas o puertas que se van abriendo precisamente para hacer ese trabajo conjunto? Mira, yo creo que las experiencias en otras declaratorias del ERTE de género son muy importantes de retomar, particularmente con el tema de crimen organizado y la violencia que se da en estos ámbitos. Creo que el reto fundamental puede ser, por ejemplo, el desarrollo de unidades de análisis y contexto. Son grupos especializados multidisciplinarios que lo que buscan es tratar de comprender los contextos de violencia que se dan en estos ámbitos públicos, donde hay participación de este crimen organizado, de estas diversas manifestaciones del crimen organizado donde tenemos que entender patrones mucho más complejos y modos de operación que tienen este impacto en los casos de feminicidio. Estos casos deben de dejar de mirarse de forma aislada y tienen que empezarse a entender de forma sistémica. Aquí hay un reto importante, son experiencias que, por ejemplo, se han dado en el Estado de México, en Jalisco, y que lo que buscan es tratar de brindar elementos adicionales para la investigación de este tipo de casos relacionados. Tenemos otro tipo de acciones que son importantes de tomar en cuenta. Necesitamos tener grupos especializados de investigación en las procuradurías, sobre todo en el tema de investigación de feminicidios y desaparición de personas. Como el patrón de desaparición está íntimamente ligado también en el caso de los feminicidios, necesitamos también generar estrategias específicas para la atención de estos casos que tienen que implicar, por ejemplo, la creación de grupos especializados de reacción inmediata para la búsqueda dentro de las primeras 24, 48 horas de la desaparición de mujeres, sobre todo por los patrones relacionados. Tenemos que tomar las experiencias que hay en el desarrollo de protocolos, pero que incluyan los nuevos estándares internacionales y nacionales en materia de investigación de feminicidio, pero también de búsqueda e investigación en materia de desaparición de mujeres y niñas. Recordando que la desaparición, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres y niñas, tenemos que leerla desde otra lógica. Hay patrones muy específicos que los diferencian completamente de otros casos, sobre todo vinculados con varones. Necesitamos mirarlo con perspectiva de género. Hay experiencias en el país donde también se ha demostrado que cuando logramos la participación conjunta del Estado con las organizaciones de la sociedad civil expertas en las materias, logramos avances mucho más sustanciales. No se queda, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, de acciones meramente de procesos, por ejemplo, el desarrollo de un protocolo, la generación de una fiscalía o tal, sino que buscamos acciones que tengan verdaderamente un impacto. Acciones en materia de seguridad, de justicia, de prevención. Afirmativas. Más allá de afirmativas. O sea, son acciones mucho más concretas, en materias muy específicas, pero que nos ayudan a tener avances específicos y que tengan impacto. Impacto en la reducción de estos fenómenos. Yo te hablaría, por ejemplo, en el caso también de Guanajuato, ya que se ha detectado, además del patrón de violencia vinculada al crimen, un patrón de feminicidio vinculado a la violencia doméstica, pues tendríamos que implementar acciones muy concretas como modelos de otorgamiento de órdenes de protección, pero que coordinen a todas las instancias responsables. Tendríamos que estar también actuando con los municipios para que los propios municipios tomen acciones concretas de rescate, de espacio público, el desarrollo, por ejemplo, de policías de género que han resultado experiencias muy positivas para la atención de mujeres en situación de violencia, sobre todo de primer contacto, y que ayudan a atender la situación de manera coordinada e integral. Hay acciones en donde hemos aprendido lecciones, y son lecciones que se pueden implementar para el Estado y lograr atender la situación que se ha venido desbordando justamente por haber tomado meras acciones de proceso que no están teniendo un impacto más allá del blanco y negro, por ejemplo, el desarrollo de un protocolo. Correcto. Bueno, pues estamos en un Estado en el que está el cambio de gobierno. Les comentaba yo a ustedes, es un fenómeno que ha observado el Instituto de la Mujer Guanajuatense. Estarían trabajando en este caso sobre ese proyecto, sobre el poder visibilizar estas variantes. De entrada, yo creo que estamos ante un escenario que compromete mucho más la labor del Estado, en el sentido de que, de hecho, el gobernador que está iniciando, él fue parte de la legislatura que tipificó por primera vez el feminicidio en Guanajuato. Dos, Anabel Pulido, la titular del IMUG, ya ha expresado su preocupación al respecto. Y tres, el Procurador General de Justicia, Carlos Amarripa, está propuesto para ser ratificado. Entonces, son los ingredientes de aquellos que han sido protagonistas de este proceso precisamente de tipificación, los que se encuentran en este momento en el reto de involucrar y extender el tipo y, sobre todo, yo creo que Luz lo has mencionado bien, dejar de jugar con las cifras. Yo creo que es una parte importante. Dejar de jugar con un argumento numérico para empezar a revisar el fenómeno de la violencia contra la mujer con mucha mayor amplitud. Yo te quiero comentar que la comunidad internacional está muy preocupada por las situaciones de violaciones graves a los derechos humanos en general, específicamente de las mujeres. ONU Mujeres o Naciones Unidas, o sea, todas Naciones Unidas y la Unión Europea han iniciado a impulsar un proyecto que se llama Sport Life en la región donde entró México. México era un país que no consideraban rentable, pero por la gravedad entró México. Y el análisis que hacen de que entra Honduras, El Salvador, Guatemala y México, de los 12 asesinatos diarios, siete recaen en México. Ellas están muy preocupadas porque han visto y van a enfocar sus esfuerzos en el feminicidio. Ellos retoman hoy lo que dijo la evaluación que hacen a México, la convención para eliminar todas las formas de discriminación. En julio fue evaluado México y el comité dijo México está grave. Es la convención más importante vinculante para México contra la discriminación hacia las mujeres. Y dijo México no, a pesar que ha creado leyes, políticas públicas, en lo concreto no ha impactado de manera positiva la vida de las mujeres. Y lo que llama es que ha venido un retroceso. Porque hoy hablamos de niñas y mujeres desaparecidas. Reconoció el Estado, reconoció casi 9 mil niñas desaparecidas, la mayoría menores de 17 años. Donde muchos de los casos de la desaparición, se acaba de decir, concluye en un feminicidio. Entonces, para nosotros la comunidad internacional lo que quiere es que el Estado evalúe su política pública. O sea, haz cosas, pero dime qué impactos tuvo, qué efectos tiene, cómo va a disminuir. Y si, por ejemplo, en Guanajuato se dice, se hizo todo esto, pero tienes incrementos de asesinatos de mujeres y mayor violencia, te está diciendo que tu política pública de atención, prevención y sanción no está funcionando y que no puedes decir que es porque las mujeres son responsables del feminicidio, porque de seguro están implicadas en cosas indebidas cuando ni siquiera se han hecho investigaciones con debida diligencia y perspectiva de género para que uno pueda argumentar qué fue lo que pasó en estos asesinatos. Tienen grandes desafíos y esperamos que así el Estado los asuma y ellos que vienen a hacer cosas que han sido protagonistas hoy tienen ese gran desafío. Esperemos que realmente lo quieran revertir porque están obligados dentro de dos años va a ser evaluado México en el tema de feminicidio y desaparición por la comunidad internacional como es la CEDAW. Luz Estrada, Rodolfo Domínguez, estarán ustedes impartiendo una conferencia el día de hoy a las 5 de la tarde en el ex convento dieguino de Guanajuato Capital el día de hoy y por la tarde de hecho los estamos entreteniendo un poco pero les quiero agradecer muchísimo que hayan visitado Zona Franca que se hayan tomado la molestia de venir a León de compartirlos un poco de la visión que tienen como Observatorio Nacional del Feminicidio estamos en una cultura grave, realmente así la dimensionamos es parte de un fenómeno de violencia criminal pero que pone finalmente un reto para el gobierno para los estados, para el Estado de Guanajuato en particular y yo quiero que es importante que se haga esa reflexión ustedes nos vienen a compartir algo muy importante en Guanajuato Capital y yo les quiero agradecer muchísimo también por ese traslado y que nos ofrezcan ventanas de oportunidad de dimensionar estos problemas muchísimas gracias muchas gracias a usted también vamos a un corte rapidísimo para regresar con un último reporte informativo sobre la visita de Enrique Peña Nieto a Guanajuato